La falta de mantenimiento a la infraestructura del Coliseo de Deportes de El Chaco ha sido un tema que preocupa no solo a los deportistas, sino a la ciudadanía en general, y es que este espacio ha servido de escenario para múltiples eventos. La Liga Deportiva Cantonal afirma que la situación presupuestaria de las ligas a nivel nacional ha afectado al deporte formativo. Gracias a toda la afición deportiva del Cantón El Chaco, y quiero como presidente de la Liga Deportiva Cantonal de El Chaco expresar a toda la afición deportiva de la ciudadanía la problemática que está pasando el deporte formativo, en este caso las ligas cantonales, que somos las encargadas de llevar de acuerdo a la ley la formación de los niños y de los jóvenes. Lamentablemente hemos tenido en los últimos años una reducción en los presupuestos de todas las ligas deportivas cantonales, de las mismas federaciones deportivas provinciales, que somos las encargadas de llevar el deporte formativo. Lamentablemente, este déficit económico que hemos venido llevando cada año, también no solamente afecta a la parte técnica, también afecta a la parte de la infraestructura deportiva. No se ha podido hacer el trabajo dentro de la parte técnica ni dentro de las infraestructuras deportivas, por cuanto los recursos que se nos han mermado cada año no nos han permitido. Los aliados estratégicos, que en este caso han sido el municipio y el consejo provincial, son los que nos han dado la mano para poder mantener y sostener al deporte formativo. Yo aquí en el Cantón El Chaco quiero agradecer a todos los alcaldes que han pasado, al ingeniero Javier Chávez, al ingeniero Duvalo García, al actual alcalde, al abogado Oscar de la Cruz, que a través de convenios que hemos firmado nos han ayudado, tanto en la parte técnica como en la parte de infraestructura deportiva, porque nosotros solitos no podríamos mantener ni sostener la parte técnica ni la parte de infraestructura deportiva, que ha conllevado a que se deterioren los escenarios deportivos, tanto la infraestructura como la sede social, como el Coliseo de Deporte, que realmente ha servido mucho. Ha servido mucho, es un coliseo que ya, su construcción ya tiene 32 años y se le ha hecho mantenimiento muy ligero, pero hoy que realmente estamos atravesando esta situación, queremos, bueno, como siempre, pedir el apoyo a nuestras autoridades para poder nosotros sostener y mantener este escenario deportivo que ha servido mucho, no solo en la parte deportiva, sino en la parte cultural, en la parte artística, cuando lo han ocupado, cuando lo han solicitado las autoridades pertinentes y las autoridades educativas, también lo hemos prestado para que se desarrollen actividades de esta índole, y nosotros realmente nos da mucha pena que hoy no tengamos los recursos, pero yo creo y tengo mucha confianza en la Prefectura, en el señor Alcalde, de que vamos a llegar a un entendimiento para poder darle un buen mantenimiento. Adicionalmente a eso, debo de explicar que nosotros hemos presentado por dos ocasiones, tanto en el año 2021, en el 2022, a la CTA, a la Secretaría Técnica Amazónica, el proyecto y los proyectos para que se nos haga un mantenimiento respectivo y como debe ser al Coliseo de Deporte. También lo hemos presentado al Ministerio del Deporte por dos ocasiones, lamentablemente se nos ha dado una respuesta negativa de que no hay recursos. Esperemos y aspiramos de que en un convenio a lo mejor con la Prefectura y la Alcaldía podamos conseguir lo que es un verdadero mantenimiento para este escenario deportivo. Actualmente la Ley Energética garantiza el servicio eléctrico de manera gratuita en escenarios deportivos abiertos o cerrados. Sin embargo, para acceder a este derecho es necesario cubrir la deuda registrada con la empresa eléctrica Quito. Bueno, en lo que respecta al tema eléctrico, nosotros tenemos ahorita una deuda del año anterior, porque tampoco nos llegaban los recursos, de 240 dólares ante la empresa eléctrica Quito. Pero le debo informar también a la ciudadanía de que ya está aprobada la ley energética, la reforma a la ley energética, en donde se hace la exoneración del alumbrado a los escenarios deportivos. Entonces nosotros tenemos el único convenio de que pagamos esa deuda que tenemos del año pasado y inmediatamente tenemos que solicitar que se aplique la nueva ley energética, en donde el artículo pertinente dice de que hay la exoneración para todos los escenarios deportivos, sean cerrados o sean abiertos en donde se practique deporte la comunidad. Entonces esa es una gran noticia y esperemos de que ya en estos días veamos una solución de pagar lo que se debe a la empresa eléctrica y ya aplicar lo que dice la nueva ley. Las ligas deportivas cantonales dentro de sus respectivas jurisdicciones son las encargadas de contribuir a la formación deportiva de los ciudadanos a través de clubes. Miren, nosotros como Liga Cantonal, primeramente voy a decirles a la afición deportiva de la ciudadanía, ningún dirigente deportivo tiene sueldo, ningún dirigente, ninguno. Ni dirigentes cantonal, ni dirigentes barriales, de las ligas barriales, de las ligas cantonales, del país. Esta es una pasión que realmente nace con uno porque también uno fue deportista, ¿no? Y seguimos siendo deportistas. Entonces, es algo que nació con nosotros y que lo hacemos a donores. Es un voluntariado, como yo les digo siempre, en donde queremos que los niños y que los jóvenes ocupen su tiempo libre haciendo cosas positivas. Y yo quiero felicitar también a los clubes deportivos que tenemos y los que se van a herir a futuro que estamos también tratando de conseguir que más clubes formativos vengan a la Liga Deportiva Cantonal. Revisando la historia, el Coliseo del Cantón El Chaco fue creado en 1992 con recursos de la GTZ, la Corporación Técnica Alemana y el Banco de la Vivienda, luego del terremoto. Yo pienso que tenemos que buscar alternativas y soluciones al problema que hemos venido sufriendo últimamente, como es el alumbrado del Coliseo, que no ha permitido desarrollar de una buena manera el deporte en esa infraestructura deportiva que muchas veces los jóvenes y los niños desean practicar por las noches, lamentablemente no hay los recursos, pero estamos buscando alternativas para poder cancelar esos recursos y hacer a lo mejor un convenio de pago como lo podamos hacer de la mejor manera. Y esperemos que los padres de familia nos entiendan porque con ellos también son parte de nuestros aliados estratégicos y realmente lo que estamos atravesando es un poco álgido, pero también molestoso que no permite el desarrollo deportivo muchas veces que los niños y los jóvenes sean hacer de una noche, pero vamos a buscar soluciones de alguna manera. Adicionalmente a eso quiero comentar a la afición deportiva y a la ciudadanía de que nosotros estamos agrupados en una asociación de ligas deportivas cantonales de la Amazonía. Mi persona está como vicepresidente en donde estamos a través del Ministerio del Deporte teniendo diálogos permanentes para buscar el incremento del presupuesto de las ligas cantonales y buscar también soluciones para la situación de la infraestructura deportiva. Realmente todos los problemas que estamos pasando aquí lo están pasando también las ligas cantonales de toda la Amazonía y de todo el país. Ese recorte presupuestario que nos hacen cada año, eso no permite desarrollar de una mejor manera el deporte formativo y creo que debe hacer conciencia el Ministerio del Deporte para que se haga un análisis y haga un incremento relativo y poder nosotros poder desarrollar de una mejor manera. También decirles que los campeonatos que hemos hecho con ese poco recurso y las participaciones que hemos tenido en los Juegos Intercatonales también hemos tenido que suplir de ahí de esos pocos recursos y muchas veces gracias a la municipalidad que nos ayuda con el transporte, con medicina muchas veces, con la atención de los jóvenes en el patronato. Eso ha permitido que nosotros podamos participar. Como digo, con todos los alcaldes se han firmado convenios y siempre nos han dado la mano y nos han apoyado y hoy también estamos buscando el aporte de la Prefectura de Nampo. Actualmente la Liga Deportiva Cantonal de El Chaco registra en su plan operativo anual 19.600 dólares. Los que afirman sus dirigentes solo alcanzan a cubrir juegos intercantonales y campeonatos internos. Para TV Chaco, Paola Ramírez.